Hola amigos de Soriano TV, Nelson aquí saludándolos de nuevo. Hoy otro video. Hemos venido a aparecer aquí a Kima, de Riverwalk. Vamos a enseñarles alrededor, a ver qué les parece, ojalá lo disfruten. We're meant to be, in the great outdoors, forever free. We're meant to be, in the great outdoors. We're meant to be, in the great outdoors, we're meant to be, in the great outdoors. We're meant to be. No, sí vamos. creo que va a haber música de grupo más tarde creo que aquí mira Oh, aquí hay frozen drinks también Vamos a agarrar algo de tomar Para ver qué quieres ¿Qué quieres? ¿Qué es una frozen margarita? ¿Qué es eso? ¿Las de tallo grandes? ¿Las tres? ¿Qué quieres? ¿Ah? ¿Las tres limonadas? Ok Aquí en este Kima Riverwalk es como un muelle, ¿verdad? Es como un muelle donde es salida del mar Y hay muelles donde la gente trae sus barcos y todo eso Aquí les vamos a mostrar un poquito para que vean Este es un acuario Este es un acuario Es un lugar donde hay pescados, comida, es restaurante Y como peceras y todo eso, ¿no? Hay uno allá en Houston Aquí estamos como a una hora de Houston No, yo pensé que decía no pase pero aquí no Bien Ahí está el freeway Aquí hay que tener cuidado, no te alorilles Allá va el velero La gente puede traer sus barcos aquí en el freeway Aquí hay casas altas Altas Eh Pues Tenia siempre anda viendo las flores, ¿sabes? No, no es foto, es video No, no es foto, es video No, no es foto, es video A ver si hay pescado hacia debajo. Hay pescado hacia debajo. La última vez que venimos acá, venimos con mis hijas, estaban pequeñitas, teníamos ratos de no venir acá. Mira, viene el tren. Mira, viene el tren. ¡Bye! Adiós. Miren, hay para allá, creo que es la entrada del mar, si no estoy equivocado. Todos esos barcos vienen por acá, pero están lejos, miren. Allá están lejos. Las casas están en alto, porque aquí creo que sube la marea alta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!